Este lunes usuarios de la Comisión Federal de Electricidad y de los organismos de agua de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se manifestarán para quejarse de los altos costos del recibo y el servicio inadecuado que reciben. Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático, dijo que la marcha de este lunes iniciará a las 10 de la mañana en el Parque Zamora. Todos estos problemas que estamos hablando del agua, de la luz, que son derechos esenciales de supervivencia, ha sido comercializado y hemos sido agraviados. Entonces, por todo esto ya basta. ¿Dónde se van a manifestar? Vamos a salir del Parque Zamora, la tranvía, y caminaremos a, ¿cómo se llama?, por Independencia, y allá con papeles en manos, el que quiera manifestarse, puedo hacerlo, pero con documentos y pruebas, donde pulen lo suyo, argumentarnos, organizarnos, y si siguen estas dependencias con la misma actitud, pues las tenemos que tomar ahora, el ciudadano va a tomar cartas en la mano, porque no vemos a dónde están nuestros diputados, no vemos dónde están nuestras autoridades. Acusó que hubo incrementos a las tarifas, e incluso estos son constantes. Además, la Profeco no defiende adecuadamente a los consumidores, sobre todo tratándose de temas relacionados con la Comisión Federal de Electricidad. Donde está el artículo, donde desde el 2014, en la época de Peña Nieto, nos metió un decreto y en un artículo abajo, no nos habíamos dado cuenta los ciudadanos, donde la Profeco queda fuera, donde dice lo que no puede actuar ni como árbitro, solamente aceptar las quejas y conducirlas a la misma CFE. Se quejó también, porque este año el impuesto predial fue mayor debido a actualizaciones. Boga Reyes en la Cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales.